Son las doce y tres minutos. A esta hora hay una noticia que rompe el celofán. El DCJ del régimen ordena la ocupación e inmediata restitución del servicio de televisión por suscripción de DirecTV. El DCJ ordena a la empresa volver a transmitir y dicta que las Fuerzas Armadas Nacionales toman todas sus instalaciones, incluyendo el Centro Satelital de los CAO. En otra palabra, la empresa norteamericana AT&T acaba de perder sus activos en Venezuela. Gracias. Y con esa noticia que rompe el celofán, le damos la bienvenida a nuestro buen amigo José Toro Hardy. Bueno, José Toro Hardy, primero evalúame porque el Twitter, los Twitter tuyos que he visto últimamente de ausencia de gasolina, de problemas con el agua, de problemas con la electricidad. Y con unas conversaciones que he tenido con amigos comunes, tanto en Caracas como en Maracaibo, en los Andes y en el Oriente. Ahí, o sea, es una situación catastrófica. Y te agradezco enormemente que dentro de esa situación tengas un timbo para conversar. Primero, analízame este estado de tragedia que tiene el país y después vamos a la razón de la entrevista. Pero analízame tú, que eres un hombre observador y serio, el catástrofe. Y ahora vamos a agarrar los activos de AT&T y vamos con los iraníes para que vamos a escortarlos. Adelante. Vamos primero a las cifras que nos dice, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Venezuela hoy es el país del mundo con la mayor contracción económica en todo el planeta. Como si esto fuera poco, somos el país del mundo con la mayor hiperinflación. De hecho, somos el único país del mundo en hiperinflación. Tenemos el mayor nivel de desempleo de la América Latina. No hay gasolina porque están paralizadas todas nuestras refinerías. Por supuesto, todo esto sumado a la pandemia. Eso hace que los venezolanos estén en cuarentena por esa situación. Pero en medio de esta situación nos sorprende, nos quedamos sin televisión. Como estás diciendo, AT&T queda en todo el momento la toma el gobierno. Hay 10 millones de venezolanos que están acostumbrados a ver directo y en este momento no pueden verla. De manera que en medio de esta situación, donde además hay amenazas, no hay gas. El centro criogénico de desinflación de gas allá en José no se interrumpió la gaza. No hay gas por bombonas. Hay la amenaza de que se interrumpa también el combustible directo por tubería. Bueno, no hay gasolina, no hay... Es una verdadera catástrofe. El mundo entero en este momento está viviendo la tragedia, la angustia de la pandemia del coronavirus. Pero en Venezuela hay que agredir todos estos demás sectores. Yo te puedo decir, por ejemplo, en casa hace un mes que no entra agua. Eso es muy fácil decirlo, pero lo que significa es una pandemia que no haya agua. Y no es que no llegue a la casa en particular, es que no lo hay en hospitales. Entonces, es una situación verdaderamente dramática lo que estamos viviendo en el país. Y para colmo, ahora se nos amenaza con otra cosa. Llegan los tanqueros iraníes. Nos estamos buscando en un problema histórico, religioso, milenario. El medio oriente, desde el alba de la historia, es una de las regiones más conflictivas del país. Históricamente, Venezuela siempre fue neutral. Frente a los problemas que había entre chiles y sumías, que tienen 1.300 años en la ciudad, Venezuela siempre fue neutral. Frente a los problemas del mundo islámico con Israel, Venezuela siempre ha sido hecho neutral. Pero en este momento nos están poniendo de frente, nos hacen tomar partido del lado de Irán, que probablemente es el más conflicto. Esa es la situación que estamos viviendo en Venezuela. La podemos sazonar con miles de cosas más, pero la situación de incertidumbre en el país es total. José, tú eres especialista en trabajar con escenarios. ¿Este escenario es posible sostenerlo en el tiempo por venir? No. Yo creo que ya esto no es sostenible. Esto, creo que una vez lo conversé con usted mismo. Para mí esto es un avión que se quedó sin gasolina a 30.000 pies de altura. Y ese avión tiene dos opciones. Una es que el piloto trata de aterrizar en una pista cercana, tener un soft landing, una especie de negociación para que el beneficio de todo, que se vuelva a la situación. Eso es lo que le propone la comunidad internacional. Eso todo el país necesita. Pero si eso no se da, entonces la situación va a ser diferente. Podemos ir a un crash landing. Si el piloto se empeña en seguir volando sin gasolina, como los aviones sin gasolina no vuelan, el riesgo es el que se produzca un crash landing. Pero el avión no puede seguir volando sin gasolina. Es que, es decir, con gente, hablaba el otro día, dos profesores de ciencia política de la universidad aquí del sur de la Florida, y decía, es que no es factible esto. Porque que quiera ser el ejemplo de Cuba, y no, 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 esto es completamente diferente. Este es un país que está paralizado, y como tú dices, en caída libre. Y además, subiendo la partida cada vez más, porque este ingrediente de Irán lo que hace es complicar, por una parte, es provocar a los Estados Unidos, es provocar al presidente Trump, que está en campaña electoral y bajo los efectos de una pandemia seria en los Estados Unidos, es provocar a los vecinos, es provocar a Colombia, es descalificar a los venezolanos que están regresando, los llaman armas biológicas. Es decir, es buscarse peleas por todos los lados, bajo la idea de que subiendo la partida, me hago fuerte. Sí, están actuando contra toda lógica. ¿Qué puede ocurrir? Vamos a hacer una breve pausa, José, y al regreso quisiera tu respuesta. Perfecto.